El Maldonado Los metieron las bombas Nos metieron las bombas Nos metieron, nos metieron, era un repasito Y después nos dijeron, venga nos vamos a ayudar Y nos empezaron a esposar Y los que lloraban les pegaban Y nadie fue utilizando el teléfono Ellos están allá abajo Se están llevando niños de secundaria Que están saliendo de su colega suyo Se las están llevando